Tras información de una organización criminal que vino operando en el sector Cargo Abamba de las concesiones de la empresa minera La Poderosa en el distrito de Chagual, provincia de Pataz, donde vendrían dedicándose al delito contra el patrimonio robo mineral en la modalidad de parqueo, la policía realizó una intervención, pues en el lugar se dan además enfrentamientos entre organizaciones criminales con personal de seguridad. Tras este operativo en la Bocamina, conocida como Las Vegas, con apoyo de 30 efectivos policiales, se logró obtener a cuatro personas, quienes integrarían la organización criminal Los Villalba, además de especies incautadas como una mini-UCI, pistolas, armas de fuego, escopetas, bombas lacrimógenas, además de caja de municiones. Los operativos de la policía continuarán en varias jurisdicciones.